¿Qué es la verdad de la palabra de Dios? Tres sermones, días festivos de la Navidad, fue una bendición realmente, y volvemos con los apóstoles, no nos hemos acabado con los apóstoles, son doce, y aunque no lo parezca, estábamos bromeando de alguna manera, no queríamos que ninguno nos tocara Judas, entonces el hermano Strasser que también nos está apoyando con la predicación, no vayan a la Judas, por favor. Y no, no le tocó, le tocó a nadie, pero nadie quiere saber algo terrible que pasa en nuestras vidas, y sin embargo se hizo llamar apóstol y Jesús lo eligió. Nathanael, Nathanael es el quinto en la lista, ¿verdad? Y Nathanael, si lo vemos de esta manera, es en busca de la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esto es algo muy importante para nosotros, ¿qué es la verdad? Constantemente estamos viviendo una vida de que esto es verdad o es mentira. Mi hijo, nadie le enseñó a mentir, y él está aprendiendo a mentir. Quiero hacer, hice esto, y no pasó. No, dime si estás diciendo la verdad, él tiene dos años de edad. Interesante, porque nosotros venimos con, nacimos en pecado, como dice David, Pero, tenemos que enseñarle a que aprenda lo bueno, ¿verdad? Porque ya venimos con todo eso integrado. ¿Qué es la verdad? Nathanael. Para el hebreo clásico, en muna, que significa primeramente confianza, fidelidad, lo acabamos de cantar. Las cosas son verdaderas cuando son fiables, fieles, porque cumplen lo que ofrecen. Eso es verdad, según el hebreo clásico, ¿verdad? Fiable, verdad, confianza. Hemos visto en cada uno de los apóstoles, empezamos con Pedro, y Pedro nos enseña una lección. Fe en la vida diaria. Todos necesitamos eso, fe en la vida diaria. Andrés, humildad en el servicio. Jacobo, decisión de seguir a Jesús. Juan, amar a Dios Padre y al primogénito. Felipe, confrontar a la razón con los milagros. Y vivimos esa vida diaria. Ahora vemos con Nathanael, Jesús, que es la verdad. En Juan 21.12 dice que Nathanael venía de Caná de Galilea. Caná era un poblado muy cerca a Nazaret. Nazaret, pero Nazaret era chico, pues Caná era más chico todavía, mucho más pequeño. Sabiendo de qué es la verdad, estaba pensando y meditando en esto, en cómo, buscando una ilustración. Y hay personas, hermanos, allá afuera que andan en busca de la verdad. Por esa razón nosotros estamos aquí, porque hemos, estamos en busca de la verdad y la hemos encontrado. Y la seguimos. Uno de los grandes impactos para nuestra vida, para la de Daniel y para la mía, ha sido mi papá. Mi papá, pastor, se graduó desde el 85 y fue fiel, fiel pastor hasta el 2012. El Señor lo llevó a su presencia. Uno de los objetivos de mi papá era conocer precisamente esa verdad. Y él quería, él quería trabajar por un tiempo, ahorrar el dinero y ir al seminario, pero para ser sacerdote. Él quería ser sacerdote. Pero Dios tenía un plan maravilloso, como siempre. Un hombre en silla de ruedas, cristiano, pasaba todos los días por su trabajo. Él trabajaba en Gutiérrez y le daba un folleto. Ustedes conocen los folletos, a veces los usan. Hay cristianos que no creen en los folletos. Pero claro, un folleto no es otra cosa que parte de la palabra de Dios en un papelito. Y mi papá lo agarraba y para no ser grosero, lo guardaba en un cajón. Entonces, de acuerdo al plan de Dios, un día pasa en Acapulco, solo en Acapulco pasa. Le tocó a mi papá trabajar de velador, eso no pasa solo en Acapulco. Y se fue la electricidad en todo Acapulco. Y con la electricidad se fue la luz. Y él le tocaba cuidar. Y mi papá siempre ha sido una persona que le gusta leer. Y siempre leía vaqueros. O de mi pingüín, Calimán, que usted conoce, bueno, a los que conocen, ¿verdad? Capulina, esos libritos. Y no encontraba esos libritos que andaba buscando y no los encontraba. Encontró una lámpara y fue, dice, ah, me acuerdo de que este hombre cristiano me da algo. Voy a leerlo. Y eran muchos folletos y los leyó todos. ¿Qué pasó con la verdad? Mi papá la creyó y se arrepintió. Eso cambió su vida. Él decidió unos meses después dejar el trabajo y meterse al seminario para ser pastor. El patrón, su patrón se rió de su decisión. Dice, ¿cómo crees que te vas a ir al seminario? Este es el mejor trabajo. No vas a encontrar un mejor trabajo que este. Y para que veas, te voy a dar un año de prueba. Un año para que tú regreses. Y mi papá, agradecido por una parte y por otra parte le dice, créame que no voy a regresar. Porque yo ya he encontrado la verdad. Fue al seminario, se graduó. Cinco años antes de que mi papá partiera con el Señor, yo le hice una pregunta. Y le dije, pues papá, ¿te gusta tu trabajo? Y mi papá me contestó, hijo, Dios ha sido el mejor patrón que he tenido y nunca me ha fallado. Esa vida de mi papá, no solamente eso, pero su vida completa impactó la vida de nosotros como sus hijos. Allá afuera, hermanos, constantemente la verdad está en lucha con la mentira. Sabemos por Juan 4.8.44 que Satanás es padre de qué? Mentira. Es padre de mentira. Y Juan 14.6 dice que Jesús es qué? Es la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad no es una cosa. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Jesucristo. Usted tal vez ha encontrado, usted sabe la verdad de la palabra de Dios, pero también ha encontrado la mentira allá afuera. Por ejemplo, la verdad dice que hay vida después de la muerte. ¿Y qué dice la mentira? No hay vida después de la muerte. La verdad dice que hay juicio después de la muerte. ¿Y la mentira qué dice? No hay juicio. La verdad dice, hay una gloria, es decir, un cielo. En la mentira dice, no existe tal cosa. La verdad dice, hay un lugar de castigo eterno, es decir, el lago de fuego. ¿Qué dice la mentira? El infierno es aquí y no existe el lago de fuego. La verdad dice, Jesucristo vivió, murió y resucitó. ¿Qué dice la mentira? Nunca existió Jesucristo. La verdad dice, el ojín creó todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué dice la mentira? Hubo un big bang y después evolucionamos. Hasta que llegamos a ser así, como ahorita se nos cayó todo el pelo, ¿verdad? Y tenemos algunos primos encerrados en el zoológico. Eso dice la mentira. Cana era un poblado más chico que Nazaret y apartado en las montañas. Para llegar ahí solo se tenía que subir montañas y solamente tenía que ir ahí la persona que vivía ahí. Sin embargo, el primer misionero que vemos aquí es Felipe. Usted busque el Juan 1.45, vamos a hacerlo juntos. Juan 1.45. Vamos a empezar. Juan 1.45. El primer misionero lo fue Felipe que buscó y compartió la verdad que había visto en Jesús. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Es interesante esto. Dice, y Felipe halló. Cuando alguien haya a una persona que es porque qué? Porque la anduvo qué? La anduvo buscando. ¿Para qué? Compartirle de algo bien importante. Hemos encontrado. Otra vez. Hallado. ¿Por qué? Porque se anduvo buscando la verdad. Entonces se ha encontrado. ¿Verdad? Y se le dice, se le dice Felipe a Natanael, Natanael, hemos buscado lo que, hemos encontrado lo que hemos buscado y te he encontrado a ti para decirte eso. Qué importante, hermanos, de eso, de poder compartir con los de afuera lo que nosotros ya hemos encontrado, la verdad, ¿verdad? Pero bien interesante, hermanos, pero bien interesante, hermanos, miremos con atención que Felipe no le dijo, no le dijo, encontré a un hombre que arregla tu matrimonio, tus finanzas, tus problemas personales y dará sentido a tu vida. ¿No le dijo así? Le dijo lo principal, hemos encontrado, ¿qué? Al Mesías. ¿Qué significa, qué? Salvador. Eso es lo principal. Porque eso, al último, en nuestro último respirar en este mundo, lo que va a valer va a ser el que nosotros hayamos aceptado al Señor o lo hayamos negado. Eso va a ser lo que va a valer al último. Por eso, es bien, me gusta como Felipe le dice, hemos encontrado lo que hemos buscado, la salvación eterna para nosotros. 1.46, ¿alguien lo quiere leer? Natanael le dijo, ¿que a Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, vente y ve. Ve como un hombre prejuicioso, ¿verdad? Lo prejuicia a la orden del día, Miqueas, y esto lo sabemos porque Natanael también fue a la escuela. Y en la escuela, su libro de texto era que, no era toda la Biblia, era el Antiguo Testamento, nada más, el Torah. Era el Antiguo Testamento. Y lo leyó hasta los 12 años. ¿Pero qué pasó con Natanael? Pasó exactamente lo mismo. Le dieron una patada y le dijeron, lo sentimos niño, tú no puedes hacerlo aquí. Así que vente a buscar el trabajo de que hace tu papá y que él te enseña a cómo vivir una vida. Y él sabía, por lo que lo había leído. Dice Miqueas 5.2, pero tú Belén es frata pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrán que serás señor de Israel y las salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Natanael sabía que el Mesías vendría de Belén. Porque la profecía del Antiguo Testamento en Miqueas dice que vendría de Belén y no de Nazaret. Por eso le dice, ¿de Nazaret sabrá algo bueno? ¿Y pasó o no pasó? ¿Sí era Jesús de Nazaret? No, era Mateo 2.1. Dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey de Herodes, que aquí unos hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Es decir, que la profecía se cumple en Jesús, que era la verdad. La profecía dice en Miqueas que iba a nacer en Belén, perdón, y se cumple cuando Jesús nació en Belén. Hermanos, hay muchos prejuicios que tenemos que nosotros que lidiar, y que lidiar con la gente de allá afuera. Ahora, prejuicio número uno, ¿de dónde eres? Jesucristo lo vivió, ¿de dónde eres? Juan 7.52 dice, cuando Nicodemo trató de defender a Jesucristo, le dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Racial, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué prejuicio hay ahí? El prejuicio de que Jesucristo, según ellos, no era de Belén, era de Nazaret. Entonces, no se levantó nada. Hay un prejuicio racial ahí. El otro prejuicio, prejuicio de que era, ¿de quién era hijo? En Juan 6.42 dice, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Hay otro prejuicio ahí. Dicen, este no es hijo de Dios, es hijo del, si es hijo del carpintero, ¿cómo puede ser hijo de Dios? El último prejuicio, el nivel de educación. Mateo 13.54, y venido a su tierra, les enseñaba a la sinagoga de ellos de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Pero la manera de enfrentar los prejuicios, que solo son basados en los sentimientos, en los yo creo, yo pienso, es con la verdad. ¿Y qué le dijo, Felipe? Ven y ve, ¿verdad? Ahora, si alguien me quiere leer Juan 1.47. Cuando Jesús vio a Natanael y se le acercaba, dijo él, de aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Muy bien. Hermanos, esto empieza a tener mucho sentido. Este, desde el 47 hasta que termina, empieza a haber mucho sentido. Para nosotros no tiene sentido, ahorita. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Jesús vio a Natanael y le dijo, y vio que venía y le dijo, es que es un verdadero israelita. Es interesante porque Jesús, sabiendo lo que habían pensado, y el corazón de Natanael no le dijo, ¡Ay, Natanael, mira a quién habla! Tú vienes de Cana, un polito más chiquito que el mío, y te admiras de mí. No, nunca le atacó. Al contrario, ¿qué hizo Jesús? Lo halagó. No, le dice, este, Natanael, le dice, es aquí un verdadero israelita. ¿Y saben por qué? Porque tiene sentido. Más adelante, guarden esto en su mente. Más adelante, tiene muchos sentidos. El primer israelita era Jacob, ¿sí o no? Dios le cambió el nombre a Jacob, aquel que significa aquel que toma de el talón. Si quieren, hablan sus Biblias. Pero Génesis 27, habla de que Jacob, Jacob antes era gemelo con Esaú. Y dice la Biblia que en la panza de su mamá, estaban peleando todo el tiempo. Peleando. Se estaban peleando todo el tiempo al grado de que su nombre significa aquel que toma del talón. Y significa el que suplanta. Y fue así. ¿Por qué? Porque cuando nacieron, hasta dice en la Biblia que la mamá estaba ya cansada. Decía, estos niños no paran de pelear todo el tiempo. Hasta la fecha siguen peleando. ¿Verdad? Dice que cuando nació, salió primero Esaú. ¿Y quién venía agarrando de los del talón? Su hermano. No venía. Eh, pues se me escapó. Salió primero. Y me es interesante porque esto tiene mucho sentido. Y fíjense por qué va a tener sentido. Cómo Dios sabe el corazón profundo de la persona. Entonces, más adelante, yo estoy muy emocionado porque ya se llegue. Entonces, en la juventud, Jacob era astuto y era engañoso. ¿Verdad? Sin encambio, Dios hace una comparación del original Jacob a Natanael. Le dice, tú eres verdadero. Realmente, en pocas palabras, no eres como Jacob. Que había engaño y era astuto y engañoso. ¿Verdad? La verdad siempre está en guerra con la mentira. En Mateo 22, 15 al 16. Entonces, los fariseos fueron y consultaron de cómo le prenderían en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, fíjense lo interesante de esto que está pasando. Sabemos que eres qué? Verás. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, qué te parece. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Estos hombres estaban en contra de Jesús y, sin embargo, estaban diciendo dos cosas bien interesantes. Dicen que Jesucristo eres veraz y que enseñas con verdad. Son dos cosas muy interesantes, hermano. Ahora, es triste porque ahora estos hombres que vinieron a Jesús y diciéndole, eres veraz. Y hay verdad en tus palabras porque enseñas con verdad el camino de Dios. Eran hombres religiosos. ¿Cuántos hombres religiosos no hay en el mundo? Muchos. Pero vean la comparación. El verdadero adorador adora a Dios en verdad. En Juan 4, 23 dice, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en qué? En espíritu. ¿Y cuál es la otra cosa bien importante? En verdad. Es decir, yo no voy a estar aquí sentado por obligación. Voy a venir con un verdadero corazón de adoración. Un verdadero corazón de adoración. Pero ese es el problema. No siempre todos son así. Estamos hipócritas. No estoy señalando a nadie. Perdón. Hay hipócritas en adorar. Hay hipócritas en adorar. Mateo 23, 13 dice, mas hay de vosotros escribas que son religiosos completamente. Fariseos son completas. Son como los sumos sacerdotes casi hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Eran religiosos. Pero había, no había, aunque conocían la verdad, no podían aceptarla. Este es el problema. Muchas veces conocemos de Dios, pero no, conocemos pero no sabemos de Dios. ¿Alguien quiere leer Juan 1, 48? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sabe lo que hizo Jesús ese día? Ese día se levantó Jesús por la mañana, fue a Starbucks, y se sentó en Starbucks, y entonces abrió su laptop. Y entonces, voy a ver qué hay en Facebook. Ah, muy bien. Ahí está Natanael, a ver, a ver qué hay aquí. Hoy me lo voy a encontrar de seguro. Ah, ya sé su vida, sé dónde vive su teléfono y todo. Ahora, le voy a decir, ahorita lo voy a sorprender. No, interesante, no había Facebook. Se fueron muy bien. Entonces le digo Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque no lo había visto antes. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Torah, miren hermanos, aquí viene el más interesante. El Torah solamente se estudiaba en la casa, con el rabí, es decir, con el maestro, y su supervisión y su interpretación. Sin embargo, Natanael, a los 12 años, fue sacado de la escuela. ¿Y sabe lo que hizo Natanael? Ah, bueno, ya no puedo estudiar la palabra, entonces me voy a ir a jugar canicas y voy a hacer lo que mi papá... No, Natanael fue un hombre diferente. Por eso Jesucristo le dice, eres un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque te dedicas de corazón a la palabra de Dios. Lo que hizo Natanael fue empezar a escudiñar, aun cuando ya lo habían sacado de su casa. Y lo hacía en secreto. Nadie sabía lo que hacía. Por eso le sorprendió a Natanael. Porque dice, le dijo, ¿dónde estaba? Estabas debajo de la higuera. Y yo te vi. Me gusta porque en el original, en el original dice, estuve observando. Hermano, qué interesante que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios nos está observando. Gracias a Dios que Natanael estaba haciendo algo muy importante. Estaba, ¿qué? Meditando la palabra de Dios. Y va para allá un poquito. Vamos a ver. Él entendió que solamente Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, él pudo comprender primeramente cuando le dice, te vi. Él sabía que Jesús estaba haciendo, ¿qué? Omnipresente. Y Natanael inmediatamente reconoció a Dios. ¿Y qué dijo Natanael? Juan 1.49, si alguien lo quiere leer. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Dios. Me encanta. ¿Sabe qué? ¿Cómo le dijo? Le dijo Rabí, ¿qué significa qué? Le dijo, maestro. En pocas palabras, he encontrado lo que cuando fui rechazado, he encontrado al maestro. Había encontrado al maestro que le fue negado. Y cuando alguien dice la verdad, ¿verdad? Tiene que tener una base bíblica. Y por eso, Jesucristo le sigue diciendo. ¿Cuándo 50? ¿Qué dice? Le confió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la hielera tres cosas mayores que estas verás. Lo que experimentaría Natanael de ahora en adelante sería solo para enriquecer su fe en su maestro, en su rey y su salvador. Es muy interesante esto, hermanos. Y le dijo, en 51, y le dijo, de cierto, de cierto te digo, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, aquí vemos lo que estaba haciendo Natanael, escondida debajo de la hielera, estaba leyendo precisamente esto que sucedió con Jacob. Estaba viendo la escritura y estaba viendo, y precisamente lo que no podía conciliar es que él cuando se puso a leer la palabra de Dios y no podía saber qué era lo que significaba cuando Jacob durmió y ángeles subían y bajaban. Y Jesucristo se lo estaba descifrando. Dice, va a venir el tiempo donde yo te voy a explicar más qué significa el que los ángeles suben y bajan. ¿Y qué significaba eso? Que Jesucristo iba a ser el mediador de los milagros en ese momento, ¿verdad? Estaba meditando acerca del sueño de Jacob. Y esto es, por eso hay mucho sentido cuando Jesucristo lo mira y le dice, te vi debajo de la hielera. Y lo que estaba haciendo debajo de la hielera, estaba leyendo acerca de Jacob y cómo subían y bajaban los ángeles. Eso le impactó y dijo, Señor, Dios mío, Tú eres Dios, el Rey de Israel. Y aquí dice, en Génesis, abran sus Biblias, Génesis 28, 10, 13. Génesis, Génesis. Génesis, Génesis, Génesis 28, 13. Génesis 29, 13. Y si fue para Arán, llegó hacia otro lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella, los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso es lo que estaba haciendo, era lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. Y Dios lo vio y le dijo, esto que tú estabas leyendo va a pasar conmigo. Y solamente necesitas seguirme y ver lo que es la verdad de mí. Que yo soy, yo soy la verdad. Según John MacArthur, dice que los relatos de la iglesia primitiva sugieren que Natanael fue a Persia, India y Armenia llevando la verdad de Dios y hablando solamente que en él hay salvación. La tradición dice que fue metido en una bolsa, atado y echado al mar y murió así Natanael. Hay personas allá afuera que están deseosos de conocer la verdad, hermanos. Y dice Juan 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias a Dios hemos encontrado, hermanos, la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Pero hasta qué punto, hermanos, estamos dispuestos a llevar con nosotros y compartir esa verdad. Yo estoy muy agradecido. No conozco al señor que estaba inválido y le daba un folleto a mi papá. Yo no lo conozco. Pero gracias a que este hombre inválido tomó la decisión de ir y dar un folleto que llevaba la palabra de verdad, mi papá pudo hacer un cambio, un cambio radical que afectó nuestras vidas, la mía y la de mi hermano. Hermanos, yo les invito a que ustedes, conociendo la verdad, puedan compartirla con otros. Así como hizo Felipe, diciendo, ve, y ve, y encontró a Jesús que era el camino y era la verdad de la vida. ¿Cómo hacer que, cómo compartir esa verdad? Hermano, es el tiempo del Señor. Como dice mi papá, yo le dije una vez a mi papá, papá, yo tengo muchas ganas de compartir del Señor, pero cómo lo hago, es fácil, pídeselo y Él te va a dar el tiempo y las palabras para hacerlo. Hay que compartir esa verdad.